Bueno, ayer se dio a conocer en diversos medios de la localidad una investigación periodística donde se revela que la Secretaría Particular del Gobierno Municipal, durante el gobierno de Bárbara Botello, benefició a funcionarios cercanos a la propia alcaldesa con licencia. No es lo único. También la Contraloría, cuyo titular es el panista Alberto Padilla, habría utilizado recursos del Fondo Destinado por Apoyos Sociales a Personas de Bajos Recursos para otorgarle beneficios a funcionarios. El alcalde Octavio Villasana sostuvo que esto no es ilegal y subrayó que los trabajadores del municipio también son ciudadanos. Bueno, no se aprueban para eso los apoyos. La predista Bárbara Botello y el panista Alberto Padilla gestionaron casi 100 mil pesos para algunos de sus allegados. Los beneficios van desde tratamientos dentales hasta el pago de funerales. Sobre el tema, este martes el alcalde Octavio Villasana señaló que algunos funcionarios de la Administración Municipal no ganan un buen sueldo y por ello pueden llegar a merecer algún tipo de apoyo. También pidió no etiquetar a quienes laboran en el gobierno, pues indicó que todos en algún momento pueden requerir ayuda para solventar alguna urgencia. Vaya explicaciones. Deberían hacer un fondo para apoyar a funcionarios y un fondo de apoyo social, sean dos cosas distintas. Pero esto dijo el alcalde. No debemos de olvidar también que algunos de estos trabajadores, pues también son de nuestros ciudadanos y que algunos sueldos no eran tan adecuados y bueno, pudieron hacerse enriquecedores al apoyo. Sin embargo, sí debemos ser muy cuidadosos en ese sentido, en el sentido de que aunque puede estar permitido por el reglamento, puede no ser bien visto por la ciudadanía.